En la visita de Claudia Márquez Cadavid, primera dama del departamento, se dio inicio a los preparativos para la carrera Corre Mi Tierra 15K, que tendrá como anfitrión al municipio de Urrao, una apuesta de Antioquia es mágica. Estamos muy felices en Urrao y la idea de nuestra visita es porque estamos planeando un gran evento para el 27 de marzo, vamos a tener una carrera de 15 kilómetros corriendo y entonces acá estamos con todo el equipo de trabajo porque la idea es que visiten a Urrao más de 250 personas ese día y que vengan a correr y que vengan a conocer esta hermosura de municipio que tienen ustedes acá. La idea es que lleguen al municipio de Urrao más de 400 personas entre corredores y acompañantes para el domingo 27 de marzo, día en que se tiene contemplado llevar a cabo esta carrera. Estamos hoy en Urrao felices preparando todo para los 15K de Mi Tierra de Antioquia es mágica, realmente este es un lugar mágico y queremos darlo a conocer a través del deporte, por eso el próximo 27 de marzo tendremos 15K de Mi Tierra de Antioquia es mágica para que muchas personas vengan y conozcan este hermoso municipio a través del deporte. Es un destino turístico con muchísima magia natural, con paisajes hermosos, comida deliciosa y haremos de esta visita una actividad deportiva recorriendo todas las zonas de este hermoso municipio. Y que esperamos contar con los urraeños en nuestra carrera de Urrao y Antioquia es mágica y de 15K Corre Mi Tierra y que nos estén ayudando a hacer barra para la gente que viene y animándola bastante para que se sientan felices de estar acá en Urrao. Los competidores se pueden inscribir en la página jao.com.co para participar en los 15, 10 o 5K. El recorrido está contemplado desde el Parque Principal hasta la vereda San José y la salida será a las 9 de la mañana, además de las muestras culturales que se verán durante el día.